Con doble canto la tierra se estremece Con doble canto la tierra se rompen las cadenas Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de júbilo caerán Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros 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 caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán Al sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán Con gritos de júbilo caerán Los muros caerán, los muros caerán